Transferimos 400 millones de soles del Fondo AgroPerú al Agrobanco para cubrir la demanda de productores en el año 2021. Están en construcción 200 cochas, así como 400 kilómetros de zanja de infiltración en beneficio de 5.614 familias, logrando almacenar más de 6 millones de metros cúbicos para un área de cultivos de 1950 dedicadas a la agricultura familiar. En cuanto a la educación, un maestro de escuela conoce la realidad educativa de su país, por ello, mi compromiso con todos los peruanos para que todos reciban una educación de calidad. Se aprobó el plan de emergencia en el sistema educativo, acordado y consensuado con todos los sectores involucrados como respuesta ante el problema educativo nacional afectados por los estragos del COVID-19. Hemos transferido 200 millones de soles para el pago de la deuda social de los maestros y antes del fin de este año pagaremos 800 millones de soles más adicionales. En marzo del 2022 volveremos a las clases presenciales. Nuestros niños y nuestras niñas deben regresar seguros a clase. Y para eso no solamente vacunar y darles condiciones de salud, sino también tener maestros con seguridad en su trabajo que ya no estén durante décadas con contratos temporales, sino que tengan las condiciones de estabilidad que facilite su compromiso con su comunidad. Un total de 54.689 locales educativos cuentan con 400 millones de soles para el mantenimiento de la infraestructura educativa. La instalación de las clases de ediciónada, instalación de las clases de methods y microSD, instalación de estaciones de lavado de manos de adquisición de kits de higiene. Se inició la distribución de materiales y recursos educativos para el año 2022 en español Y por primera vez en 41 lenguas originarias que beneficiarán a más de 6 millones de escolares de 77.326 colegios públicos, con una inversión de 183 millones de soles. Están en marcha 91 inversiones de infraestructura educativa ejecutadas por los gobiernos regionales y locales. Dicha gestión se concretó con la transferencia de 99 millones de soles para el año 2021 en vivienda. El gobierno del pueblo tiene como meta que en los cinco años cerraremos las brechas de agua e internet. En Arequipa se iniciaron las obras de agua y saneamiento de Cerro Colorado, un proyecto esperado por más de 40 años con una inversión de 198 millones que beneficiará a 63 mil habitantes. Para Puno se suscribió el convenio con UNOPS para la licitación del proyecto integral de saneamiento para Juliaca, con una inversión de 970 millones en beneficio de 413 mil habitantes. Asimismo, transferimos más de 376 millones para facilitar el acceso a la vivienda digna a más de 16 mil familias mediante techo propio y crédito vivienda. Los subsidios de vivienda desembolsados representaron una inversión de 544 millones y generaron 18 mil empleos. La patria no se vende, la patria se defiende. Más familias protegidas ante heladas y friaje. Para ello, construimos 2.646 viviendas bioclimáticas sumacuasi para proteger de las heladas y el friaje a las familias menos favorecidas de las zonas rurales. En estas viviendas se han invertido 72 millones y beneficiarán a 10 mil 600 habitantes. Trabajo. Miles de trabajadores explotados. Eso no la voy a permitir. Por ello, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de nuestros hermanos trabajadores. A partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. Más de 100 mil trabajadores en situación de informalidad fueron incorporados en la planilla electrónica a través del sistema de inspección del trabajo. Estas inclusiones en la planilla de las empresas de la actividad privada impactan en más de 400 mil personas. Medidas de austeridad. Desde que ingresé al gobierno, he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por ello, anuncio que hoy, ahora mismo, voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea en un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Anuncio, además, que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha sido nuestra prioridad. Por ello, en coordinación con la Policía Nacional, que pronto tendrán sus beneficios, se han ejecutado 36 mil operativos policiales y 26 megaoperativos, donde capturaron a 174 delincuentes que cometieron delitos de alta complejidad. Asimismo, se realizaron más de 200 mil operaciones policiales a nivel nacional, donde fueron detenidos 17 mil 297 personas por encontrarse requisitoriadas y más de 2 mil bandas criminales fueron desarticuladas a nivel nacional. En lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas se incautaron 1.452 kilos de clorhidrato de cocaína. Se logró la destrucción de 18.566 kilos de drogas ilícitas. Medidas anticorrupción. La corrupción y la impunidad nos han hecho mucho daño por décadas y le han hecho mucho daño a nuestra patria y en un gobierno del pueblo nadie se roba un sol a nuestro país. Me dirijo a todos los servidores públicos, si ustedes se roban un sol del presupuesto, yo seré el primero en denunciarlo y expulsarlo de ese trabajo del pueblo. Por eso estamos presentando al Congreso de la República un paquete de reformas legales y constitucionales y exhorto desde aquí a que se apruebe inmediatamente en el más breve plazo posible para combatir con la corrupción. No sólo sancionaremos al funcionario, sino también al corruptor. Por eso estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley que sancione a las personas jurídicas, nunca más, un Odebrecht en el Perú. Necesitamos limpiar la política. Los peruanos están cansados que personas acusadas por actos de corrupción participen en política. Hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que se prohíba a las personas que tengan acusación fiscal y éstas puedan ser candidatos de elección popular. Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política. Nunca más puertas giratorias. Existe la mala costumbre del más vivo que entra al Estado para ocupar un puesto para velar por sus intereses particulares y cuando ingresa sólo responde a ese interés más no al interés del pueblo. Mujer. Mi reconocimiento a la mujer peruana que ha dado ejemplo de lucha en esta pandemia. Las mujeres juegan un rol fundamental en la sociedad. Por ello hemos creado el programa nacional Mujeres Emprendedoras que fortalecerá las capacidades de sus usuarias para incorporarse en el mercado financiero formal e impactará positivamente en su autonomía económica. Hasta hoy se han conformado redes de mujeres emprendedoras y empresarias en las 25 regiones del país y en Lima Metropolitana. Hemos aprobado dos proyectos de ley en beneficio de la mujer. Niñas y niños en situación de orfandad. Desde acá, exhorto al Congreso de la República a aprobarla inmediatamente. Cobro de deudas. Es urgente que las deudas históricas sean canceladas en favor de todos los peruanos. El Estado tiene deudas por cobrar por más de 20 años. Solamente las 100 primeras grandes empresas deben 30 mil millones de soles al Estado. Pregunto ¿Por qué los anteriores gobiernos no han podido cobrarlas? Lo haremos realidad esta tarea por encargo del pueblo. Por ello hemos conformado una comisión de alto nivel para iniciar el proceso de diálogo directo con las empresas para cobrar dichas deudas que por décadas no han sido canceladas. Asimismo saludamos el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor del Estado. Descentralización El Perú es de todos los peruanos. Antes las decisiones se tomaban en oficinas de cuatro paredes. En la capital antes los alcaldes tenían que viajar permanentemente a Lima a tocar las puertas de los ministerios a mendigar recursos. Eso se acabó. El gobierno del pueblo tiene que estar junto al pueblo. Llegaremos a cada rincón del país. Ustedes los alcaldes y los gobernadores regionales no tienen necesidad de ir hasta Lima. Nosotros iremos a los lugares más lejanos. Por ello hoy anuncio el plan Llegando a mi pueblo mediante el cual pensaba que no hay agua en Ayacucho mediante el cual recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y resolver las demandas de todos los peruanos. Conflictos sociales solo con el diálogo se resuelven los problemas. Sabemos que nuestros hermanos tienen demandas por décadas que no han sido atendidas. Sabemos que han sido sus demandas y todas sus demandas han sido frustradas. Yo vengo de esas luchas. por eso entiendo su sentir pero les exhorto a que trabajemos juntos a que trabajemos pensando en lo que realmente importa al país. Hemos heredado diversos conflictos mineros petroleros medioambientales sin que hayan sido resueltos anteriormente y sé que han sido y han existido y no ha existido ninguna solución ninguna que hayamos encontrado en forma oportuna por parte del Estado. Es importante el desarrollo de los proyectos pero siempre de manera sostenible actuando con responsabilidad y equilibrio respetando la cultura las costumbres y los principios de las comunidades aledañas. Apostamos por una minería social y ambientalmente responsable. Nuestro gobierno viene implementando un nuevo enfoque preventivo para abordar los conflictos sociales con una estrategia multisectorial que incluye la participación de diversos ministerios y actores involucrados. Tenemos el firme compromiso de atender de atenderlo progresivamente las justas demandas de la población. Ellos nos han permitido en los últimos días instalar mesas de diálogo en Apurímac, Puno, Ayacucho y en la región de Ancash. Jamás estaremos en contra del pueblo, hermanas y hermanos. Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente que es un grito popular, lo dijimos ante el Congreso de la República y hoy esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino. Queridos compatriotas del pueblo peruano, estas son algunas de las acciones que venimos desarrollando para cumplir los objetivos del cambio trazados por nuestro gobierno. Los asuntos políticos y la confrontación impidieron mostrar nuestros logros, por ello con el fin de ampliar y complementar el balance de los 100 primeros días a partir de la semana y en cada mañana hoy tendremos presente el accionar de descentralizar y viajar inmediatamente a los pueblos para su atención. A partir de mañana cada uno de nuestros ministros realizará el balance de sus respectivos sectores y no tenemos que permitir callar al pueblo. Exhorto desde aquí en esta plaza histórica que nuestros ministros están en constante evaluación. Ministro que no trabaja, funcionario que no trabaje tendrá que ir a su casa. Así como hace 200 años nuestros valientes héroes lucharon por la libertad y la independencia hoy los peruanos lideramos una gran batalla esta vez para liberarnos de otros flagelos la pobreza la corrupción la desigualdad la marginación la discriminación que tanto daño le hace a nuestra patria. desde Ayacucho convoco a todos los hombres y mujeres de esta patria sin distinguos de ninguna naturaleza a los poderes e instituciones del Estado a las fuerzas políticas a los empresarios a los trabajadores para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea Juk Umaya Juk Jumzunquilla y Juk Maquilla una sola fuerza un solo corazón y una sola dirección que es la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos viva Yacucho viva el Perú muchas gracias al pueblo peruano y